Eh, eh, Nib's trujo Bye Daniel Eyj, hey, 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 hey BITCH wegen de label FUTHHH FUT sub Skyyyyyy Fumando cucha cualquier hora Grabando mierda menor cuellar Con una en muchas tragas Con una en mi cama cualquier hora Me gusta company parties Fumando a cucha cualquier hora Grabando mierda cualquier hora Con una en mi cama cualquier hora Me gusta tavar Mi humo kinda roll El tiempo es ahora, sonando a futuro, las putas y las bichas, cualquier odia Puta vida insana, destruyó sustancias en la sangre, cualquier odia Pensando en canciones, pensando en billetes, queremos hacerlo cualquier odia No te creas Messi, vos no sos el Diego y Abima, tu bichas y como rola Esa puta lo hace bien, nosotros flex, con los pibes rolando trashes De chico a la calle yo se como es, cuidar toda hora girl Matando a esos hate yo se como es, fumándome un porro no soy inglés Los perros mas perros corriendo, esa gata me rive tu cara a cualquier hora Fumando cucha a cualquier hora, grabando mierda a cualquier hora Con ella en mi cama a cualquier hora, me gusta esa mami como rola Quemando cucha a cualquier hora, grabando mierda a cualquier hora Con ella en mi cama a cualquier hora, me gusta esa puta como rola Siempre tengo ojos rojos por el cloro, quiere enamorarme pero yo no me enamoro No voy a bajarle perdoname, sigo solo Y es que ya no duele cuando dice que le sobro Yo tengo para fumar, yo tengo para caviar Tus piernas para bailar, la vida para gozar Me dice que quiere conmigo, le digo que quiero pero están los pibes Estamos fumando modelo, Sabelo lo quiere, lo tiene, lo pide La tiene aburrida el boludo que lava la puerta a tu coche el domingo Entonces le llegas pa casa, besito cariño, cariño, cariño Que ando como puedo, que me estoy subiendo Senta plavano rápido en bendición Me torno saben que yo no me mezclo Y que hace tiempo nena no va para no Recién pegado para dar calor, no es nada de bajo, nada por encima Es que vamos solo con la compañía Si quiero triturlarme en un par de días Fraganza y portada buena aroma Fafu pa que lo bien te lo comas Lo pongo en la mesa, se lo toman, espuma Copa ahora todos son rotas Es que siempre fue verdad A punto internacional Algunos me quieren robar Pero estoy fuera de su realidad Calidad siempre por cantidad Fabrico en serie, no lo puedo evitar Ella sabe, no está para un nene Sabe quien suena afuera y quien vende Esa es la mierda que se habla de usted Va a probar que no nos preocupamos por usted Yo solo pienso en como escoger vender Hey rapper, droga drink Hey rapper, droga drink Hey rapper, yo no sé la mierda que se habla de usted Hey rapper, a que no nos preocupamos por usted Hey rapper, yo solo pienso en como escoger vender Hey rapper, droga drink Hey rapper, droga drink Hey rapper Yo solo pienso en como escoger vender Yo solo purchasing Все Yo solo comer Eresor Gracias.